hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal bastian ángel qué gusto poder saludarles nuevamente y compartirles esta nueva clase sobre el libro de apocalipsis y una vez más como en todas las clases quiero recordarles que este seminario está basado en nuestro libro el rugido del cordero así que si tú lo quieres conseguir en amazon ya lo tienes por supuesto disponible y en la descripción de este vídeo tienes el link o el enlace para ir directamente y que lo puedas conseguir también al final de este vídeo te dejaré un enlace un botoncito para que tú mismo des clic y puedas ir así que si quieres quedarte y luego ver si te interesa el libro pues puedes hacerlo porque hoy vamos a hablar de la fecha de escritura del libro de apocalipsis cuando se escribió este libro y en vídeos anteriores me han preguntado bastian si hay un consenso en que apocalipsis fue escrito más allá del año 90 incluso cómo es que juan está profetizando a eventos que ocurrieron en el año 70 no es que es tan sencillo decir lo que ya ocurrió entonces no sería profecía claro es una pregunta súper súper válida y déjame decirte que la cuestión no está en que juan haya fingido esté interpretando eventos futuros muy lejanos porque no concuerda con la perspectiva cercana del libro sino que hemos errado de alguna forma en el consenso popular así como muchas otras cosas el consenso popular de la fecha de escritura del libro de apocalipsis y esto es un mito tan común como lo es por ejemplo que hub habrás oído que hub es el primer libro escrito en la biblia y no es así de hecho es reciente como que moisés escribió los cinco libros es algo que se le da a su autoría y por tradición se asume que así es ahora si te pones a investigar un poco sabrás que ni de cerca también hay otros mitos muy inocentes como los de que aparecen 365 veces en la biblia la expresión no temas ciertamente un mensaje central de jesús es no temas y yo mismo estoy totalmente de acuerdo incluso en el libro lo comento un poquito pero también lamento decepcionarte pero es otro mito que es muy inocente que no afecta en nada ahora el asunto de errar en identificar la fecha de escritura del libro de apocalipsis es otra cuestión pues esto va a determinar el cómo lo interpretamos y la mayoría de interpretaciones del libro de apocalipsis son tendientes al futuro y la razón es porque dicen ok entiendo que aquí dice que se sucederá pronto pero qué sucedió pronto después del año 90 y no identifican nada nada que les cuadre perfectamente entonces sólo son piezas incompletas hacen algún juego con algunos emperadores que está muy bien que es un trabajo excelso la verdad lo que han hecho pero de alguna forma debe forzarse para que encaje lo mismo la interpretación futurista y historicista debe forzarse mucho el texto para que encaje donde encaja perfectamente es que está hablando del año 70 como hemos visto en los textos anteriores para el pueblo judío sin embargo surge la pregunta si está hablando del año 70 no sería para nada una profecía si se escribió en el año 90 pues el tema de hoy trata de su apocalipsis fue escrito antes del año 70 un nuevo tema hoy vamos a comenzar revelación de jesucristo de dios anunció y explicó a su siervo juan pues el momento está cerca ok para datar la fecha de escritura del libro de apocalipsis en el libro el rugido del cordero hemos dado 20 razones y hay más incluso pero 20 razones contundentes históricas y en papel bibliográficas manuscritos que nos confirman diferentes tipos de evidencias externas e internas en el libro de apocalipsis que debió ser escrito antes del año 70 ok me parece que todos los que han leído estas 20 descripciones del libro me han dicho no hay duda alguna tiene todo el sentido del mundo además encaja perfectamente y la evidencia es contundente acerca de este asunto verás que simplemente es una idea popularizada el hecho de que se haya escrito en el año 90 y tanto además en el mismo libro dice debe profetizar otra vez a muchas naciones pueblos y lenguas y se lo dice a juan y hay registros que están en estas 20 razones que no lo veremos como padres de la iglesia vieron al anciano juan el revelador le llaman cerca del año 96 y apenas podía caminar y decir unas pocas palabras qué quiere decir esto que simplemente juan ya no podía profetizar y no le quedaba mucho tiempo para volver a hablar a muchos si es que fuese escrito en aquella época el libro de apocalipsis ahora vamos a ir a las razones principales yo voy a dar 10 el resto las encontrarás en el libro ok las otras 10 la primera razón y puedes ir apuntando con un cuadernito un lápiz o bien conseguir el libro y subrayar lo que necesites destacar es eventos cercanos ya sabemos que los enunciados de apocalipsis casi en su gran mayoría y todo el libro en contexto dice que es pronto las cosas que deben suceder pronto aquí el tiempo está cerca y aquí vengo en breve ya vimos todos esos elementos y sabemos que lo que debía suceder iba a ocurrir pronto ahora los cataclismos del año 70 en jerusalén cuadran perfectamente con los eventos de apocalipsis ahora por lo tanto debía ser previo al año 70 la escritura para que esto fuese un un anuncio de los eventos cercanos que iban a suceder en breve ahora la segunda es que en la versión siriaca o pechito una de las más antiguas que conocemos en específico sobre el libro de apocalipsis es un manuscrito que data del siglo segundo es decir no había pasado casi nada de tiempo la mayoría de manuscritos tenemos de 300 años después pero este del siglo segundo es uno de los más antiguos y cercanos que tenemos en esta versión dice lo siguiente revelación que recibió juan de parte de dios en la isla de patmos quien fue echado allí por nerón césar ahora la versión siriaca del siglo segundo que es una de las más confiables y antiguas identifica a juan en la isla de patmos echado por el emperador nerón específicamente es decir tenemos evidencia escrita de que no suposiciones no conclusiones de qué emperador debió ser no escritas de que fue nerón quien echó a juan en la isla de patmos en esa época ahora es es interesante porque nerón por supuesto sabemos que murió en el año 68 después de cristo así que debió haber echado a juan a la isla de patmos y escribir el apocalipsis antes del año 68 los que nos sitúa sí o sí previo al año 70 en la versión en latín de la biblia encontramos que el número de la bestia es el 616 que cuando estudiamos la gematría hebrea el 666 nos concuerda con el nombre nerón césar que es el cómputo de números que esto ya lo hicimos en el tema de la marca de la bestia y el número de la bestia ok pero el asunto es otro aquí que en el latín 666 no te cuadra con nerón césar pero todos ya sabían que la bestia era nerón así que aplican el número de ese hombre y es 616 y 616 sí que te calza perfectamente con nerón césar ok en latín así que también tenemos evidencia de mucho tiempo después de que era el número de césar el número de la bestia y obviamente si se trata de nerón césar y se habla en tiempo presente juan debe estar identificando a alguien contemporáneo a él nuevamente como nerón murió en el en el 68 quiere decir que juan está escribiendo apocalipsis antes del 68 ahora habían judaizantes presentes esta es una cuarta evidencia puedes irla anotando había habían judaizantes este juan habla de judíos que se dicen ser judíos y no lo son habla de la sinagoga de satanás etcétera etcétera y si bien estos son símbolos también está hablando en un ambiente contemporáneo de los nicolaitas no sólo son símbolos ni mucho menos que debemos tomar como alegoría sino que literalmente existían estas personas así que si estuviera escribiendo apocalipsis después del año 70 y habla de cosas presentes a las siete iglesias no habrían judaizantes porque el templo ya no estaría presente te das cuenta así que evidentemente juan debía estar escribiendo en un tiempo donde el templo todavía estuviera en pie pues habrían judaizantes y pues obviamente sería ridículo haberlo escrito después del año 70 qué tal cómo vamos hasta ahora otra evidencia más pues tenemos unas mucho más interesantes también jerusalén en el libro el silencio ensordecedor hacia una destrucción del templo cuando escribe literalmente a las siete iglesias es increíble ahora el la las profecías que apuntan a una futura destrucción del templo pues son innegables por ejemplo dice que no sería posible que después del año 70 si juan se refiere al templo reconstruido en un futuro distante que escribiera en el año 96 ok el asunto es que juan en apocalipsis 11 dice que la ciudad estaba en pie y que el patio sería entregado a los gentiles esto vamos a estudiarlo más adelante es un símbolo pero para ser pisoteado por 42 meses que es específicamente el tiempo que la santa ciudad fue entregada a los gentiles para ser destruida básicamente ok ahora esto no termina allí vamos a ver otra evidencia y esto va a ir quedando más claro habían apóstoles vivos en aquella época juan habla de otros apóstoles en apocalipsis 2 2 y la tradición nos dice que los apóstoles habían que todos los apóstoles habían muerto para el año 70 y que juan fue el único sobreviviente luego de ese tiempo o sea juan fue el único que pudo ver el nuevo mundo después de que jerusalén fuese destruida todos los otros apóstoles habían muerto entonces juan estaba hablando de consiervos de otros apóstoles también en apocalipsis 2 2 por lo que tenían que estar vivos esto nos lleva nuevamente a previo al año 70 42 meses de persecución y los siete reyes este es otro asunto el sexto rey en apocalipsis 17 es el que persigue a los santos los emperadores romanos fueron julio esto ya lo vimos julio augusto tiberio calígula claudio y luego nerón que fue el primero y único césar romano del linaje juliano que persiguió a los cristianos fue el único y con la muerte de nerón finalizó la dinastía juliana el que reinó después este lo hizo por muy corto tiempo tal como profetiza apocalipsis que fue galva que sólo reinó por seis meses si el sexto rey es en verdad nerón él sería el que ahora es es pues dice cinco han caído uno es y el otro aún no ha venido de acuerdo a la profecía esto fijaría la fecha para antes del año 68 pues tenía que estar vivo nerón para que fuera el sexto rey que es y esto es de la dinastía juliana nerón también persiguió a los cristianos por 42 meses como se enuncia en la profecía ahora la característica principal de esta bestia era la blasfemia y como sabemos si estudiamos en temas anteriores la blasfemia específica fue que los césares comenzaron a atribuirse títulos como hijo de dios hijo del dios altísimo el salvador del mundo y luego jesús vino y a él se les atribuyeron esos títulos pero no fue hasta nerón que persiguieron a los cristianos y fue esto lo mismo que está profetizado en apocalipsis ya vimos el número de nerón que la gematria abrea nos da el 666 puedes apuntarte ese como extra y también tenemos que la bestia estaba viva cuando fue escrito el libro de apocalipsis la pregunta es qué propósito tendría que los lectores los destinatarios del libro los de las siete iglesias identificaron a la bestia cuando ésta ya habría muerto si no necesitaban calcular el número de la bestia sino que necesitaban identificarla en ese momento porque estaba viva o sea es decir nerón entonces nuevamente esto nos lleva a antes del año 70 ahora el séptimo rey aún no había venido y efectivamente galva no había venido sino hasta un poco antes del año 70 nuevamente eso también nos sitúa antes del año 70 sí que están conectados todas estas evidencias pero cada una por separado tiene gran importancia pues es evidencia interna del libro de apocalipsis ahora hay otro tipo de datos interesantes en la historia porque después del año 70 había muchas iglesias ok muchas iglesias y sería ridículo que juan en el 90 y tanto haya enviado la carta y sólo hubieran siete iglesias en asia la razón de que hayan siete iglesias en asia es muy simple es que recién estaba iniciando el movimiento cristiano de casa en casa y se estaban constituyendo en reuniones de creyentes y sólo habían siete puntos principales y eso era sólo al principio entonces tenía que haber sido antes del año 70 pues comenzó a expandirse rápidamente el evangelio y no sólo hubo en asia sino en muchos otros lugares más tarde entonces el asunto es que aquellos que estaban sufriendo persecución eran estas siete iglesias a los que juan envía las cartas ok se va entendiendo va cobrando sentido pues tenemos otras más pero de momento las dejaremos aquí hay un número interesante más de evidencia pero que podremos ir descubriendo a medida que vayamos estudiando cada vez más el apocalipsis y veremos que cuadra perfectamente quiero decir que a medida que avancemos en el seminario irás dando cuenta de que no es ni necesario toda la evidencia histórica que es abrumadora para darte cuenta que la interpretación de apocalipsis cuadra perfectamente con los eventos del año 70 quiere decir que no hablaremos del futuro ni de lo que apocalipsis significa para el futuro no pero el año 70 es un punto clave y crucial en la historia y apocalipsis le dedica mucho tiempo antes de comenzar a decir lo que ocurrirá después porque eso desbloquea algo para los eventos que seguirán así que puedes quedarte en el seminario que también tiene importancia para nuestros días ok nada espero que les haya servido espero que si están interesados hay detalles muy interesantes aquí muy fuertes como el fragmento muratoniano ya podrás ir analizando esos asuntos pero puedes ya leerlo y complementarlo en el libro así que te dejo por aquí el enlace para conseguir el libro por aquí puedes suscribirte a nuestro canal y aquí te dejo el siguiente vídeo un abrazo a todos chau 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 pues el momento está cerca